Muy buenas chicos, yo soy Javier y bienvenidos al tercer episodio de 7 Days to Die Rivenhurst. ¿Qué vamos a hacer hoy? Quisiera hoy plantearme alguna minibase inicial donde tener todo el loot acumulado y también una cierta seguridad en ese sentido. A ver, tenemos por ahí el trader, eso de allí es el trader y me pareció ver en algún momento que también tenemos localizada alguna ciudad si no me equivoco con lo cual si fuese el caso que no estoy seguro ahora mismo no lo recuerdo si fuese el caso sería bien estar en una zona intermedia voy a revisar también por aquí donde tengo el punto de spawn está allí, pensé que estaba por aquí por el agua donde tengo allí la cama aquella pues no se me reseta el punto de spawn mucho cuidado con eso ahora le echaré un ojito porque por allí os lo comenté en el vídeo anterior había ya una cueva una cueva natural donde encontramos nitrato a lo mejor podría aprovechar ese espacio para crearme yo algo ahí dentro modificarlo de cierto modo y crearme algo por aquí estaba el boss por cierto evidentemente ahora no está pero lo primero voy a resetear el punto de spawn de momento aquí de momento voy a resetear aquí en este punto inicial porque el resto de sitios en los que he estado pues no la verdad que no quisieran hacer allí de nuevo vamos a colocarla aquí ahora si tengo el punto de spawn reseteado vale y esa cueva a ver si la puedo ver por el mapa sería exacto aquí arriba sería vamos a echarle un ojito porque no entré sí que estuve en los alrededores todo matando zombies que no me dejaban tranquilo aquí vemos ya que hay nitrato como sería esto por dentro vamos a ver aquí se puede subir después no demasiada agua no a ver la cueva grande le pasa que está inundada está inundada y para poder aprovecharla tal vez tendría que sacar el agua poniendo frames ahora mismo no lo veo prefiero casi que hacerme un boquete yo porque así también subimos de nivel con la minería y también podría aprovechar y hacer ese boquete en una zona con clay como por ejemplo está de aquí aquí tenemos una cueva esto es el trader estos son zonas sin descubrir pues no ciudad no tenemos descubierto bien podría estar en esta cartera siguiendo por aquí o bien podría estar por ahí arriba aquí es donde nacimos y aquí tenemos agua ajá creo que lo voy a hacer aquí no lo he marcado creo que voy a hacer esta zona de clay que es esta de aquí en concreto me voy a hacer una una minicueva con dos salidas podemos empezar la primera salida por aquí bajar unos no lo sé ya veré 8 bloques tal vez limpiar por dentro y hacer otra salida en aquella dirección para estar seguros vamos a intentarlo a ver qué sale por aquí unas escaleras creo me falta una más sí vale por aquí ya podremos subir saltando le he puesto una escotilla lo que pasa que creo que igual al revés hubiese estado mejor no sí porque esto me da problemas para salir y no es la idea así que la voy a poner al revés simplemente he puesto un plate aquí para poder colocar la del bloque de arriba e incluso la había mejorado pero bueno la verdad que también subimos a nivel de herramientas de construcción así que un poco es un pecado muy grande que digamos y voy a ampliar un poco esta zona hacia debajo momento empezó a mirar hacia allá me iré hacia el otro extremo del clay más o menos marcaré si más o menos hasta esta altura de aquí más o menos ya veremos si no es demasiado y me haré un primer habitáculo ahí debajo en el que espero los zombies pues no me detecten igualmente creo que me falta una escalera más que colocar ahí arriba una escala grita más por aquí para poder salir y ahora demos una escotilla a mí que me agache primero para estar atento si me detectan así como se nos cambia la interfaz y se nos se nos aclara interfaz pues podemos ver si nos han detectado fácilmente y en todo caso si me trata como vi para el agua la idea sería colocarla así ahora supongo que si va a estar mejor vamos a mejorarlo por si acaso para llegar a noche mucho cuidado a las noches porque creo tengo entendido que cuando están monstruos bichos que no deseamos a ver la bajada es un poco complicada pero se puede esto por aquí y ahora para salir así que puedo salir directamente perfecto con nada continuar aquí haciendo el boquete más grande y a ver si conseguimos hacernos aquí una primera estancia inicial tenemos incluso el casco de minero para estar aquí debajo así que perfecto ya me lo pongo maravilloso seguimos por aquí me quisiera subir también algunas habilidades ya empezar a invertir puntos voy a guardar la mayoría de los puntos vale porque creo que son bastante importantes sobre todo porque desbloqueamos recetas y nunca se sabe hasta qué punto te puede necesitar puede necesitar cierta receta en cierto momento determinado por ejemplo ahora sí que voy a voy a subirme minero 69 son cinco puntos lo que me pide el primer nivel y sobre todo por el tema de la degradación y el daño al bloque ya sabes al principio nos viene súper bien también habéis recomendado que me suba me ha dicho oscar que me suba también el tema del scavenging en este o sea la velocidad del luteo fast eddy porque en este mod la verdad que se lutea bastante lento de momento no lo voy a hacer en este preciso momento que estoy mirando porque lo que necesito simplemente es cosas de minería pero seguramente como lo siguiente que quiero hacer es irme a la ciudad cuando la encuentre para empezar a coger luz pues seguramente nos subamos fast eddy cuando haga falta digo cuando me vaya a lutear de momento minero 69 algo se nota yo creo que algo se nota zombies sé que está todo negro disculparme por eso estado por un segundo detectado pero ahora mismo no si pongo la luz parece ser que no afecta no sé si si la luz sí que afecta en la distancia ya sé que es la justa de profundidad no es que está una distancia que me gustaría también en ese sentido por relación a los zombies también me gustaría tener una salida hacia el agua pero ya ves que la distancia es bastante larga para poder salir en el agua y así tranquilamente sobre todo si una horda acertante se me atasca ahí arriba y no me deja salir con tranquilidad pues sí que me gustaría tener una salida hacia el agua pero bueno de momento no puedo encender la linterna mirar también me detectan no debería no bueno vale igualmente más seguro salir de noche que no de día para ocuparme de esta gente pero 65 de vida que queréis que os diga supongo que puedo hacer una cama o no aquí debajo de momento no porque no tengo sí sí tengo 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 fragmentos de tela más que nada para mientras voy mirando y recuperando vida yo creo que es buena idea así me voy a hacer otra cama aquí debajo que yo me imagino que me cabrá esta pala la voy a gastar y ahora las crapearé porque ya me he hecho otra de nivel 25 que es el máximo que tengo ahora mismo ya sabéis el nivel básico me voy a poner una camita por aquí a ver si me detecta el buffo así que hay veces que no te lo coge bien si está en terreno así un poco raro como con encuesta lo que sea no te detecta que estás encima de la cama y no estás descansando así que bueno por lo menos así iré recuperando no sólo vida sino que también esta mina así que es muy buen muy buen truco para por ejemplo esta tarea que tengo entre manos que es minar ya terminando de lado creo bueno mientras no me detecten seguiré con las luces encendidas que si no es que no veo un pijo me toca salir llevo un buen trecho por aquí todavía no he llegado a donde quiero llegar lo que pasa es que estoy a 7 hidratación tengo que llenar las latas que tengo por ahí quién es que está por aquí molestando vamos a ver pues no veo a nadie no veo a nadie vale campfire 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 supongo que me lo voy a dejar dentro de la cueva del juego con el ruido del ambiente molesta un montón bueno confunde un montón el zombi dentro del agua no sabría deciros escuchado uno pero por esta dirección más o menos pero no veo a ninguno por aquí en este momento vamos a coger por aquí el agua eso es y lo dicho voy a poner el campfire pero dentro de la base como estoy a 74 de vida ya o sea que merece la pena eso de ponerse a minar ahí me voy a correr a tope a ver qué pasa ponerse a minar con la cama debajo aquí tenemos la entrada no ve allí hay uno está bastante lejos pues no sé que me estaba molestando porque yo no veo que nadie bueno pues mejor para mí supongo de momento a ver el campfire vamos a hacerle ya un boquete imagino que la mitad creo que haremos llevo la mitad de lo que quiero minar si más o menos así que si en esta posición aproximadamente vamos a empezar a abrir en la dirección me da igual realmente pero vaya así que vaya voy a abrir para dejar el campfire en un sitio donde no moleste no esté en medio y limpio el agua que estoy al 6 de hidratación muy poco 87 de hidratación de momento este me lo voy a guardar aquí para después estoy haciendo la carne cocinada no me arrepentido más que nada por si me sale la olla o un grill antes de antes de pues eso de comerme esta así que voy a dejar por aquí la carne mismamente voy a ponerme este alimentario que vamos a salir a rematar al capullín que está por arriba suena como es como el zombi este gordo suena no el hawaiano sino el el otro que ya da muñas sucias pero bueno si estaba golpeando para que arriba hace un segundo yo estaré por aquí debajo justamente exacto tú te puedes creer que está normal es salir desaparece no sé si será este de aquí normalmente me lo voy a encargar de él porque está bastante cerca pero manda huevos en tu cabeza a ver si me detecta de momento no dónde estará el tío que me está molestando de verdad lo digo que molesto hay un boss ahí arriba acabo de escuchar a un boss ahí arriba no lo reconozco todavía por el ruido no sé cuál será sea cual sea no tiene buena pinta y lo escuchado muy 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 cerca por mi izquierda que es al revés es para allá en aquella dirección y arriba de momento no me han detectado ni siquiera con la luz eso supongo que bueno pero a la hora de salir miedo me da que esta gente para matarlos creo que ahora mismo que hay que dejarlos de lado no sé si una estrategia con con pinchos tal vez a lo mejor no lo sé llegó la mañana amaneció ya me queda simplemente estoy abriendo un poquito más el espacio donde colocaba la fogata porque ahora aquí voy a colocar también bueno de entrada un cofre con un cofre creo que me cabe todo lo que tengo de luz pero enseguida vamos a tener que ir ampliando seguramente porque necesitaremos más espacio que me falta este bloque de aquí para dejarlo de tres de altura porque estoy cocinando el resto de la carne porque me comeré todo lo que tengo antes de salir de antes de salir de la base para ir a nuestra aventura pues con la mayor cantidad de carne posible esto por luego los favoritos nada más que si no no se puede manejarse uno ahí vale eso por allí vamos a colocar el cofre de momento este de piedra un poco raro bueno de momento a esta altura en la parte de arriba venga vamos a soltar todo lo que no me voy a llevar vale todo esto fuera el palo tío el palo es que tengo la misión pero bueno el algodón lo puedo transformar esto me lo llevo me lo llevo el abrigo también esto también me llevo todos los cascos y todo lo posible esto también el hierro es para reparar el lucero que de hecho le vamos a meter ya una reparación cuánto está 226 no vamos a esperar un poquito más pues esto por aquí vamos a subir arriba ahora porque creo que estoy escuchando a gentucilla por allí la piedra me la llevo toda así porque la vamos a necesitar seguramente eso también tenemos unas vitaminas perfecto por si nos necesitamos curar de disentería el dinero tendré que comprar yo algo en el trader a lo mejor de vuelta me voy a llevar por si acaso no me fío en principio me llevar todo esto hay muchas cosas que podría soltar pero como estamos en un comienzo bastante dudoso todavía en cuanto a subsistencia vamos a dejarlo así me queda de hecho y vamos a aprovechar porque me queda por hacer la que la terminar por aquel alboquete simplemente subido un poquito pero me queda terminar de abrir no quería dejar esto abierto antes de no me voy a ocupar primero el zombi aquel eh estoy escuchando para ir muy cerca está raro eh no sé si me ha detectado o no o sea no me ha detectado pero está moviéndose como raro ahí lo tenemos vamos a castigarlo un poquito primero con el arco para bajarle un poco la vida si es que le consigo dar claro a ver se quede quieta ahora te vas a ir no pues ahora no te vas a ir tú eres mi presa madre mía con el arco poca puntería que seguir practicando para mejorar la arquería si se ha desviado eso madre mía me viene directamente pero no me ha detectado aún ahora sí cambia aprovecha que se estunea ahí para darle el siguiente golpe eso es de este modo los tenemos más o menos controlados cuando no se estunea es el problema vale rápido lootea que se te va el cuerpo por ahí tinta ya tenía tinta por ahí antes en principio recetas con la tinta tenemos para ganar puntos de arquería por ejemplo el knowledge point en fin esto hay que hacerlo no me lo hice en alguna mesa avanzada kill al zombies todos los zombies si son como para conseguir puntos de habilidades o algo así puede estar interesante también eso eso está bastante interesante ahora sí voy a terminar de bueno voy a ir primero a por por el luz que tengo aquí o lo que me quepa cuidado con ese repara del arco creo que voy a matar me puede traer luz interesante ese a ver si se queda atascado ahí conseguí lo consigo bajar en la vida un poquito antes de que me detecte complicado detectan rápidos y creo que sé cuando los mareabas esta noche estaba bien cazando algún que otro zombi mientras iba construyendo y al hacer esto mismo golpearles de lejos se quedaba quieto enseguida este por lo que vemos no y seguramente será porque este día ya no esto es imposible así una que se estunea tan rápido el primer golpe que tener cuidado ahí le dao ahí no le hemos dado obviamente deja de dar vueltas como un tonto tío ese real esto para alfa 17 eh demasiado molesto cuidado que no se estunea nos hemos caído en el boquete no me gusta eh este boquete no me gusta prefiero que salga demasiado complejo y el boss evidentemente no está lo que yo quería que era un boss la verdad es que no sé ay esto me va a llevar un rato eh venga muere dichoso te has caído al suelo ya una vez muérete ay por dios que locura que de vida tiene bueno una pistola con 15 y 23 balas más no es tan mal ya ha desaparecido cada vez joder no puedo crapearlos o sea no puedo despedazarlos madre mía cuidado que no me quiero volver a pinchar con mis pinchos que estoy al 100% de vida como podéis comprobar por fin lo he conseguido y me ha cazado aquel sí venga pues me lo llevo todo vamos a rematar a este antes de que me la lie más también tiene bastante vida pero vamos a intentar creo que no le puedo dar así sí, sí le puedo dar sí oh oh tenemos horda encima ahora acción detecte vale ya estoy ahí lo veis ya estoy bien de comida bueno 89 no me podría comer el último de carne lo quería guardar para después están que no están ¿me ven? pero no me ven ¿me ven? pero no me ven vale ya estoy listo para comenzar nuestra aventura fijaros me voy a llevar la pistola y las balas para venderla porque así podremos conseguir un buen bufo de dinero al principio que lo necesitamos no creo que use las pistolas vamos a intentarlo ¿eh? ¡guau! justísimo despacio quiero decir para salir una gorda te pilla ahí en la base y es que lo que pasa te la lía aquí en el agua lo bueno que tenemos es que estamos a salvo entre comillas pasa que es una gorda pequeñita ¿no? es una gorda pequeñita es una gorda que no me gusta mucho esta porque tiene muy poco margen para yo poder correr es decir un poquito más para allá ya es dos de profundidad entonces no puedo correr lo cual me limita bastante aunque lo podría arreglar con frames ahí viene el resto ¿eh? estos son los que corren a ver si los puedo rematar antes de que lleguen los otros vale criticazo por aquí ahí llegan ya de hecho bueno quieras que no tiene su parte buena es nivel ¿eh? voy a repararme el lucero me pide uno solo perfecto ya vamos perdiendo nivel del lucero ¿qué le vamos a hacer hasta que no tengamos la mesa de trabajo avanzada? mira, sí, sí que se pinchen que se pinchen no, no se ha pinchado venga tú tú corres demasiado en el agua también otro por aquí otro por aquí vale challenge luego lo leeremos me falta por aquí un cadáver a ver si no ha desaparecido aquí está perfecto alcohol genial me faltan estos aquí que complicado madre mía que debida tienen sobre todo cuando me quedo sin sin energía el cuchillo lo tengo ¿no? me quedo sin energía y claro le hago menos daño también hay que darle bien en la cabeza no es fácil a ver qué más me han traído los reyes magos de oriente una bandana ya tengo uno igualmente ¿no? sí, de mayor nivel de mayor nivel ya me la he hecho yo claro me la he hecho yo de mayor nivel pues esta la voy a scrapear directamente no la quiero prefiero la tela creo que me quedará uno más sí, aquí tengo uno clavos clavos, clavos que los voy a guardar no los voy a vender de momento y me queda uno por allí y otro por aquí perfecto ese ya estaba y aquel de allí a ver que lo vea aquí está también está la lucha perfecto suelto las cuatro porquerías que me han traído y vamos al trade primero a soltarla bueno, a vender las cuatro que se te ha que ir a vender me voy a comprar creo que más café porque la estamina ahora mismo claro, es normal el lucero del alba no tenemos nivel para usarlo no tenemos nivel para usarlo pero es que claro con el palo de madera ya me diréis vosotros ¿qué hacemos con eso? a ver qué era esto entonces hice una nota extraña que he encontrado mientras luteaba es del loco Jake del clan del loco sí, del del clan del loco Jake bueno, no sé que recorde leerlo this check is having been trying to get within our group ors month now refuse to put unless we get married dice que muy buena Survivor he estado intentando conseguir within our group for months no refuse como reunir un grupo o algo así como que le ha estado intentando pedir matrimonio a alguien pero que no dice que le ha dicho que no lo va a aceptar a menos que que le dé un anillo que le encuentre un diamante vale de momento no lo voy a aceptar la voy a dejar por aquí porque un diamante ahora mismo prefiero no tener esa misión activa en el inventario y la pala la he dejado por aquí que voy a terminar la segunda subida o salida según se mire ya que ahora mismo ponla por aquí esta horda pues me ha me ha frenado bastante la verdad en lo que estaba haciendo que era básicamente terminar esto perfecto me ha quedado esto bonito bonito la verdad es que sí esto por aquí por si acaso y esto por aquí también por si acaso vamos al trader que le voy a vender la pistola las balas tengo algunos billetes también poco más en todo caso por si no por si no seguro voy a comprar otro café por las dudas esto ya estaba sí y esto también aquí tengo otra cama que la fui coleccionando 100% de vida bueno comenzamos de nuevo con buen pie vale 100% de vida ahí se acaba de faunear una que me detecta no me ha detectado este a ver pórtate bien conmigo eh pórtate bien conmigo subiendo blan hue por nivel 26 ya eh por qué poquito no me va a pegar tío vamos dame algo hostia que de vida tienen y me quedo sin esta mina rapidísimo que ya veis esto es una locura vale por lo menos me deja el cadáver para quitarle la grasa y eso no está mal dos luceros más ya tengo cinco en total creo joder que locura al final la cosa va a ir de lucero ya veréis que maravilla pues lo guardaré supongo para reparar el que tengo y no perder mucho más el nivel ya he perdido bastante nivel como podéis comprobar de 250 a 219 pero otra cosa no puedo hacer de momento necesitamos la mesa de trabajo avanzada por lo visto vamos a entrar aquí y miramos que requiere en todo caso porque seguramente estamos bastante lejos de poder conseguirlo ¿no? ben ahí aparecía advanced workbench necesitamos 50 de hierro forjado 30 de mechanical parts una llave inglesa y un martillo aparte de la madera ¿no? claro la forja la forja también hace falta de hecho tenemos aquí esta forja no sé si está para usar no está destruida qué lástima qué lástima creo que de aquí solo tenemos la mesa de trabajo tampoco podemos usar la hormigonera aquella bueno pues voy a venderle un poquito de cositas allí te voy a vender esto te voy a vender esto te voy a vender la pistola te voy a vender las balas que tengo seguro que no las quiero usar los luceros los voy a guardar los digo para arreglar el que tengo y comprarle a él en principio tiene una lanza de acero de buen nivel pero no hace mucho daño en principio creo que no voy a comprar nada armas tampoco armadura no nos llega tampoco para nada si pudiese comprar algo de armadura estaría bien gafas de visión nocturna son carísimas o sea que es impensable supongo que no supongo que de momento puedo guardar el dinero y para lo que vaya necesitando como no creo que necesite el dinero en ningún otro sitio que no sea nuestro amigo Jimmy igual que otra serie lo que haré será dejárselo por aquí en algún sitio donde más o menos esté bien en la propia fragua que es lo que tiene más cerca de momento dejo por aquí el dinero así siempre que necesite pues lo cojo de ahí y por aquí si tuviese café si tiene 3 tiene 3 102 me sale a cuenta claro coge el dinero que acabo de dejar aquí amiguito eres un muy inteligente tú ahí estamos bueno a ver si llegamos porque madre mía cada paso que doy o mejor dicho cada zombie que me encuentro son 4 pasos para adelante y 5 para atrás porque es que no no se puede vamos a subirnos el tema del luteo lo que hemos dicho son 4 puntos me parece interesante mejorarlo son 10% de tiempo que nos ahorramos a la lutea sobre todo los cadáveres desaparecen súper rápido ya se va notando yo creo que sí que se nota bastante o menos esa cantidad se nota también es importante matar todos los zombies que me encuentre si es que eso sí es cierto y también es verdad que la ciudad va a suponer posiblemente la primera muerte hay que tener cuidado con eso no obstante es interesante encontrar el máximo luz posible al principio rápido que se va el cuerpo esto también es un fastidio que los cuerpos desaparecen súper rápido súper rápido ahí lo tenemos ahí lo tenemos bien ya se nota el tema del luteo cuidado con la stamina que no es que vayamos del todo bien así que voy directamente para la carretera aquí hay un desvío pero no parece que lleva en ningún lugar que me pueda interesar es que aquello parece wasteland si no te equivoco no parece un gran bioma wasteland pero sí que es el el bioma wasteland por lo menos de lejos se spawnea de ese modo ¿no? diría un campamento veo por allí creo que voy a seguir la carretera de momento más para allá esto que son nada ¿no? voy a seguir la carretera ah por aquí ya estuve correcto vale pero vamos bien igualmente porque me fauneé por aquí al lado vamos bien voy a seguir para allá a ver que encontramos una ciudad o un pueblo tal vez alguna casa mira ahí está el shark ¿no? el shaft el primer refugio que me hice que todavía no le he visto mucha habilidad de eso ¿eh? por ahora ya me contaréis vosotros si le veis algo interesante a eso lo que estoy jugando al mod bueno de momento bastantes zombies no estamos llegando a ningún punto de interés pero los zombies también son interesantes a este punto ¿no? intentando cuidar también la tema del del mazo la durabilidad el mazo en el uso de la durabilidad intentando disparar flechas pero es que claro como se ponen de este modo se hace muy complicado bueno aparte de puntería sabéis que no es de lo mejor posible de lo mejor que cabría esperar pero bueno aparte ya veis que también hay atravesados en la orejilla de un modo todo bonito apuntaré más al cuerpo ya está tampoco tanto siempre en la cabeza ¿no? el tema es la durabilidad del lucero y también su resistencia es decir durabilidad uno menos no, 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 no déjame lootearlo te voy a dar la vuelta y cuando me lootearlo me vienes ¿no? de verdad como eres una mecánica al par bien, bien, bien la primera la primera genial ahora sí le doy bien nivel 5 de personaje ya genial no sé si a nivel 5 se desbloqueaba algún tipo de habilidad nueva a nivel 10 seguro a nivel 5 ahora echaré un ojo estoy pendiente de tiranosaurio sexual por ejemplo la vamos a notar bien al principio pero creo que necesitamos mínimo nivel 10 de personaje ¿no? ahora comprobaremos hay unos pantalones unos pantalones que me protegen 6 si esto protege 8 habría que repararlos en todo caso pero bueno y tiranosaurio sexual me pide nivel athletics nivel 10 ah la puedo comprar igualmente ya tengo athletics 10 pues la voy a comprar sin duda son 10 puntos de 36 me merece la pena me merece la pena sin duda ahora mismo estos primeros compases de la partida sí, sí que hay ciudad ahí al fondo sí que hay ciudad está bastante lejos de mi zona de confort por así decirlo creo que no tenemos por aquí cerca agua descubierta la más cercana es esta de aquí me la voy a marcar por si tengo que salir corriendo por patas si me siguen demasiado problemas de estamina lo que sea me la dejo ahí marcada voy a aprovechar para matar a este con el garrote de madera así también vamos quitándonos algunos pues de la habilidad de la misión que tenemos de matar a 10 me parece que son con el garrote de madera pasa que esto es insufrible insufrible es un leñador no parece por el ruido que hace pero no me mola nada donde está mi arco aquí hola ah no este es de los viejos esto vale sigue sin volarme la verdad cuántos se me suman a la fiesta uno más por aquí esto me puede dar más mechanical parts genial el skater skater mientras se ponga a dar vueltas yo me ocupo del otro ahí viene el 8-3 ya ya tenemos 3 algún pinchito no iría nada mal venga pincharon ahora se ha pasado por encima ni siquiera le ha tocado tío esto que mierda es ahí sí ahora sí se ha pinchado si no la durabilidad del palo este me dura nada un asalto venga ya como te pones a saltarlo por encima en vez de pincharte pínchate por favor se pinchan regular nomás como lo matan vuestras narices una vez he podido hacer nada para evitarlo ahí viene otro más ahí ahí un poquito un poquito venga vaya ya que he invertido la madera en eso pues darle uso ¿no? que para vosotros para que juguéis para que onliceéis no te quedas tú que hace mucho caja no te ponen a rodearlo ahí 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 malvados tío venga solo faltas tú pelirrojo hay un gordo por allí cuidado y oh misión completada la de matar a 50 zombies bien 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 ahora dice que mate a 100 se la vamos a quitar de ahí porque veo que se van a ir acumulando undetected e imagino que me pondré toilet taper de momento no gather animal hide ok matar zombies con el palo de madera para tenerlo presente que si no luego se me olvida y en ese sentido también quisiera hacerme un cuchillo de estos de hueso this primitive mask weapon is also useful for hunting animals vale también vale para animales no red forest lash no me ha dado tiempo a leerlo más que nada por eso porque no sé si hay los diferentes cuchillos valen para diferentes propósitos en ese sentido preferiría no gastarlo ¿no? ¿estás looteado? todavía no por si lo necesito o me viene más a cuenta pelar los animales con el de hierro también sí mejor los cadáveres lo hago con el de hueso y ya está es un hueco más inventario que ocupo pero ostras ostras más rollo no sé si este es demasiado chungo o algo voy a intentar frenarlos con un pinchoso no, no, no que me atasco yo solo el gordo ha caído la trampa no lo sé si es solo la textura o realmente es chungo ese zombie no lleva arma pero me da miedo mira que pequeño ajo tío ah, no es papilla papilla para niños bueno no me ha traído diferente simplemente la textura y ya está un niñejo un niñatillo a la gordo muerte mira como está el lucero ya bastante malo tomato seed planta decorativa el decorative plant block from the creative menu what crafting in decoration station mortal o sea solo es decorativo en este sentido no es como en starvation que podemos hacer recetas que tengo otra basura que podemos hacer recetas con ella pues vaya porquería ¿no? si solo es decorativa bueno una prefab por ahí una prefab aquello que es un biker eh, cerdito cerdito a ver si no me joder la flecha va desviadísima tío a ver si no me mata de tres flechas muere la cabeza ¿no? sí vale el cerdito si lo voy a pelar con el cuchillo por si obtenemos más carne en todo caso bueno jabalí más que cerdito jabalí dos de carne tres de carne cuatro y cinco de carne siete de carne ¿verdad? not bad not bad ponte el otro ahí estamos a ver si consigo limpiar aquella prefab chicos ya el último para que vamos a hacer en el episodio de hoy vamos muy poquito a poco el avance de momento es así pero al menos vamos avanzando que yo creo que es lo que importa estamos al cien de vida de nuevo desde el principio del episodio bueno desde que hemos empezado a lutear más bien no desde el principio del episodio pero a ver si lo consigo mantener cuidado esos zombies que son chunquísimos a ver si lo consigo mantener la mayor cantidad de tiempo posible corre para allá un segundito para no alertar al otro de hecho venido venido aquí a la cartera que estén mucho más cómodos claro que sí allí ni nadie parece ¿no? no muy cerca por lo menos bueno vamos al lío este ya sabía yo que nos iba a a stunear de primer golpe nos iba a detener ahí hay un vehículo especial por cierto hay un vehículo especial esto me deshidrata también venga tengo agua encima así que de momento así lo haremos eh desaparece el cuerpo tío de verdad con los goreblock que porquería bueno vamos a ir primero a por el vehículo especial y para el próximo episodio nos vamos directamente a esa prefab a ver que conseguimos rascar de allí vamos a mirar este vehículo especial me recuerda a los tanques de Starvation está muy reciente también en el canal y en mi mente en nuestras mentes colectivas está muy reciente el Starvation es un coche militar tiene el tiempo de ultimo bastante alto 10 segundos pero no spawnea enemigos por lo visto pero me voy a poder llevármelo usar las armas y eso está guapísimo para alfa 17 algo podemos hacer what rocket aimo 413 y 4 de fibra militar que también se vende por muchísima pasta imagino que a este punto de la partida podría ser interesante venderlo dependiendo de lo que queramos comprar pues chicos aquí me voy a quedar en el coche militar que guapo está eso no es reflejo real es una foto pero está muy currado hay que subirme encima déjame subirme para despedir el episodio por favor ya tengo que hacer un frame lo voy a hacer lo voy a hacer quiero subirme encima del coche y espero que no me venga una gorda eh un conejo dos conejos no te veo veo el de allí ahí está más cercano vale va a ser complicado con el arco eh a los quietos ah viene 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 no le he dado no sé si me he quedado corto o largo no y ya no lo veo va voy a pasar esto y si no puedo estar aquí todo el día y yo lo que quiero es subirme aquí al coche militar yeah para despedirme de aquí el episodio chicos bueno espero que lo hayáis pasado bien si es así dejadme un like si sois nuevos en la serie os animo a que os suscribáis al canal para seguir esta serie y otras más que tengo abiertas como Subnautica o Day are Billions nos vemos mañana chicos hasta luego family you y ya no lo veo y ya no lo veo y ya no lo veo